Hace varios años el tablestacado del muelle se declaró en riesgo y hoy en día cumplió su vida útil debido al deterioro de la tabletazca actual que está en el suelo inestable y al borde del colapso. Representa peligro para las personas que transitan por este sector. Las obras de mitigación en esta zona deben ser realizadas de manera urgente. La Alcaldía Distrital se encuentra en el proceso de conseguir el dinero para iniciar las obras y realizar el proceso de selección de contratista a través de licitación pública. Según la Alcaldía, se van a enterrar más de 500 pilotes a 18 metros de profundidad cada uno, aún más abajo que la tabletazca actual que tiene 10 metros. Asimismo, están ofreciendo garantías de reubicación temporal para la comunidad que habita en el muelle. Ante las diferentes obras que se realizarán, habrán maniobras peligrosas que impedirán que las embarcaciones lleguen a este sector. Este proyecto le brindará a las personas que habitan en esta zona la seguridad y la tranquilidad de una adecuada estructura. Asimismo, beneficiará el embellecimiento del sector El Muelle.